Hola manitas, bienvenido y bienvenida de nuevo. Yo soy Xavi y aquí encontrarás consejos, trucos y tutoriales de bricolaje para tener tu hogar siempre a punto. ¿Estás pensando en renovar tu cocina pero no te apetece hacer horas? Pues en este vídeo te enseñaremos cómo hemos renovado una pequeña cocina como esta, tan solo cambiando el mobiliario, la encimera, algún electrodoméstico, la iluminación y los mecanismos eléctricos. Lo primero que vamos a hacer es desmontar y retirar el mobiliario, accesorios, electrodomésticos y encimera de la vieja cocina. Traza los puntos de anclaje de la campana extractora según indicaciones del fabricante, fíjala a los soportes e instala el tubo de extracción. Si los muebles de tu nueva cocina son tipo kit, monta todos los módulos y coloca las patas a los bajos. Deja las puertas y accesorios para el final del montaje. Cuelga los módulos altos en los soportes de la pared y ensámbla los entre sí para fijar la estructura. Fija también los laterales decorativos. Si eres bricolero o bricolera y ves habitualmente nuestros vídeos, este es un buen momento para suscribirte a nuestro canal, ¿no? Si activas la campanita de notificaciones, no te perderás nuestras publicaciones, que estoy convencido que serán de tu interés. Coloca ahora los módulos inferiores, ensámblalos y regula las patas. Asegúrate que estén correctamente nivelados. Ahora puedes retirar el plástico protector de la campana, montar el embellecedor que cubre el tubo de extracción y, en caso necesario, colocar las tapetas o paneles de remate. Revisa la instalación sanitaria y cambia las llaves de paso o el desagüe en caso de desagüe. Tanto si vas a amueblar tu cocina por primera vez, como si vas a renovarla por completo, elegir los materiales adecuados es una cuestión importante. Esto sirve especialmente para la encimera. El mercado actual ofrece un sinfín de soluciones diferentes para que puedas conseguir la encimera de tus sueños. Y si además buscas un material cálido, decorativo y reciclable, las encimeras de madera son una buena opción. Para la cocina, una zona muy expuesta a la humedad, al calor y a los impactos, lo mejor es elegir encimeras de madera maciza fabricadas en haya, roble, nogal... Aunque son realmente decorativas, necesitan un estricto mantenimiento para mantener intacta esa belleza. Eso quiere decir que tendremos que barnizarla una o dos veces al año si queremos que no se deteriore. Debemos utilizar tablas de cortar siempre que estemos trabajando sobre las encimeras. No hemos de colocar sobre ellas cazuelas que estén muy calientes porque pueden quemarla y además hay que tratar de que no se acumule agua sobre ella para evitar que se estropee antes de tiempo. Ahora aplica silicona neutra o polímero al borde de la encimera que tocará directamente con la pared para evitar que pueda filtrar agua y estropearla. También debes aplicarla en los cortes de encaje de la fregadera y la placa de cocción. Aplica un cordón de silicona lo más parecido al color de la encimera en el perímetro de esta. De este modo evitaremos cualquier filtración de agua por esta zona. Instala la fregadera y conecta el grifo a las llaves y el desagüe. Asegúrate que no hay pérdidas de agua. Instala y conecta la placa de cocción y el horno. Est gölla y Windows 10ºC Familiar 40ºC Familiar 40ºC Ajusta y coloca el zócalo en los módulos bajos. Marca los puntos de anclaje de los tiradores y realiza los orificios con una broca de madera para colocar los tiradores pasantes. Lo ideal es disponer de una plantilla para evitar posibles errores de medición. En el caso de este montaje hemos aprovechado un estante de madera colocado en la pared para instalar una regleta de iluminación en la parte inferior e iluminar así la zona de trabajo de la encimera. No olvides dejarnos tus comentarios en la caja de descripción. Este tipo de iluminación es muy fácil de instalar, consume muy poca energía eléctrica al ser de fabricación LED y aporta calidez a las zonas de trabajo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!